Música Cuentos Verdes Presenta la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la Vida La Reserva Natural Bosque Colibrí está ubicada dentro de la Reserva Forestal Protectora Río Meléndez y en la zona amortiguadora del Parque Nacional Natural Farallones de Cali Dentro de ella se realizan diversos procesos de conservación demostrando que es posible conservar y producir y quizá ese equilibrio entre las dos actividades los convirtieron en protagonistas en la Feria Internacional del Medio Ambiente FIM Venimos representación de nuestro proyecto que es Bosque Colibrí Reserva Natural y venimos invitados, apoyados y acompañados por la Ventanilla de Negocios Verdes de la CBC Bueno, hoy a la Feria traemos a presentar nuestro proyecto todos los servicios y los productos que ofrecemos Hoy en representación traemos nuestro producto bandera que es el café Café del Bosque, un café de conservación cultivado a semisombra con todas las prácticas de conservación cultivado amigable con el entorno La dinámica desde la Reserva ha sido bueno, principalmente desarrollamos conservación esa es como nuestro objetivo pero alrededor de ese proceso y buscando la sostenibilidad hemos desarrollado algunos modelos de producción sostenibles uno de ellos es el café, la producción de huevos de gallinas felices la producción de miel con apis melífera y a partir de allí de crear esos modelos se han convertido en una alternativa para compartir toda esa experiencia de los diferentes procesos que desarrollamos en la Reserva Entonces así surge el tema de ecoturismo y el tema de educación ambiental de recepcionar visitantes para compartir un poco todos los procesos que desarrollamos allí en nuestro espacio Bueno, yo creo que ser emprendedor en nuestro país es un trabajo arduo es un trabajo que implica mucha dedicación que implica mucho compromiso y yo siento un poco que apoyos y acompañamientos como el que está haciendo la CBC son supremamente importantes siempre y cuando sepamos aprovecharlos entonces un poco es invitarlos a que se animen a que mantengan motivados que es un camino largo pero vale la pena el esfuerzo que cada uno hagamos en el trabajo que estamos haciendo y principalmente un compromiso un compromiso a cuidar, a conservar y a producir de manera sostenible para nosotros la CBC ha sido un aliado o es un aliado muy importante y a través de la ventanilla de negocios verdes nos ha ayudado y nos ha fortalecido como empresa como emprendimiento, como negocio a través, primero desde la parte administrativa desde la parte contable ha habido un acompañamiento allí continuo pero además de eso abriendo los espacios como el que estamos hoy aquí en el FIMA donde nos permiten promocionar promocionar, darnos a conocer básicamente es una vitrina que de alguna manera nos abre la puerta para contarle al mundo lo que hacemos, lo que somos y lo que estamos haciendo La CBC como autoridad ambiental del Valle del Cauca impulsa y acompaña a los emprendedores de negocios verdes y en la Feria Internacional del Medio Ambiente lo demostró llevando varios emprendedores verdes para que contaran sus historias y ofertaran sus productos Bueno, hoy ha sido interesante apenas llegando ya hemos tenido venta la gente muy inquieta preguntando, queriendo saber un poco más de nuestro proyecto y bueno, aprovechamos para hablar de él y también de todos los negocios verdes del Valle del Cauca El proceso de la Reserva Natural Bosque Colibrí demuestra que cuando un productor hace uso de la agroecología cuando evita el uso de químicos cuando despierta su conciencia y descubre que puede producir sin contaminar se convierte en un productor verde comprometido con el bienestar del mundo Al principio parecía una meta inalcanzable hoy podemos decir que vamos por el camino correcto y con el apoyo de entidades y ciudadanos alcanzaremos la meta de 8 millones de árboles para el Valle del Cauca Un motivo más para sumarnos este 12 de octubre a la celebración mundial del Día del Árbol CBC, más cerca de la gente Cuentos Verdes Presentó la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca Comprometidos con la vida